Hola, amigo. Bienvenido a esta emocionante aventura. Vamos a empezar, compañero. Déjame contarte el plan, tengo compromisos familiares a media mañana, así que voy a realizar una jornada express en muy pocas horas. Vamos a ver cómo va todo. Vente conmigo, vamos. Siempre que llego cerca del mar, siento una energía totalmente diferente. Ya estamos listos amigo, a ver, son las 9 menos 20. A ver, 9, 10. Bueno si algo de tiempo tenemos. Si hay peces, seguro que algo sacamos. Ya veo por ahí la punta de una caña. Mala señal. Tú sabes que a mí me gusta estar solo. Lo que voy a intentar hacer es pasar para el otro lado, porque si me quedo por aquí, me quedaría atrapado por esta playa, y para el otro lado siempre tengo camino así que vamos hacia allá. El compañero vino a pescar a fondo, la verdad que no me molestaría para nada. Pero la verdad es que el sitio donde ha elegido, no tiene las mínimas condiciones. Ha elegido el peor sitio que podría haber elegido para estar pescando a esta hora. En fin. Ya hice lo mismo, centenas y centenas de veces. Hace parte del camino. Pobre hombre, me cuesta ver cuando los pescadores hacen esto, algo que yo hice un montón de veces, elegir un sitio donde no tienen la mínima posibilidad de hacer una buena jornada. Es duro, porque yo sé lo que es. Vamos con toda la expectativa. A veces estamos toda una semana esperando por ese momento. Vamos con toda la expectativa y al final no capturamos nada. Y hay veces que es algo tan simple como aprender a leer el mar. No es así tan simple está claro, pero elegir un pesquero mejor que aquel sin duda, porque él está exactamente en el peor sitio que podría estar. En fin. Vamos a ello, voy a centrarme ahora en el mar para no hacer lo mismo. Voy a parar ahora un rato por aquí para elegir el pesquero. Mira compañero este va a ser nuestro pesquero de hoy. Me da que puedo pillar algunos baños, he sentido ya por aquí algunas gotas. Tenemos esta parte, que a mi menos me interesa, que es la más plana, es a lo que mucha gente suele llamar el pesquero. Me gusta el mar tiene buena pinta. Venga vamos a divertirnos por unas horas. 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 Ahí viene, el primer sargo del día. Vamos a ver si logro capturarlo con esta piedra en el camino. ¡Suscríbete al canal! Amigo es siempre bueno rematar el pez. Es bueno para él y es bueno para nosotros. Si no sabes lo que es esta técnica, busca aquí en el canal, Técnica y que gire. ¡Suscríbete al canal! 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 Jair era un pez muy grande. La verdad es que tenía fe en este pez, la forma en que picó parecía ser un buen indicio. Sin embargo, ha enredado completamente el aparejo, así que voy a aprovechar para reducir la espesura de la línea. Estaba pescando con un 0.20 de Remake. Voy a cambiarlo a. Pero voy a cambiar a un 0.18 en este momento. Estamos en la hora caliente del viaje, así que es hora de darlo todo. Descenderé a un 0.18. Y realizaré una pequeña modificación en el montaje, ya que este pesquero es nuevo para mí. Estoy empezando a visitar pesqueros más cercanos a mi casa para mostrar a los vecinos que se pueden tener jornadas exitosas sin necesidad de ir a lugares distantes y peligrosos. Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigo, esto está muy divertido, pero como te dije antes hoy tengo unos compromisos. como no me gusta ir corriendo y uno se tiene que duchar antes de ir a la civilización y la verdad que ya tengo suficientes pescaditos para la sopa me voy retirando tranquilamente y me tomaré un café a tu salud por el camino amigos se te ha gustado el vídeo que no se te olvide darle like comparte el vídeo con tus amigos y chao chau